Buenos días a todos. Ya estamos aquí Beto y yo. Tuvimos un problema. Desde diez y media no quería prender nuestra computadora. Pero ya podemos verlos. ¿Qué le había pasado? ¿Quién sabe? Decía algo de actualizar. Pero bueno, lo importante es que un punto prendió. Chicos, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme abrir la presentación. Vamos a dar dos minutos a que se conecten sus demás compañeros mientras ponemos el video. ¿Cómo se llama? Aquí está. ¿Cómo la jodan? 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos? Si estuvieron practicando. ¿Cómo van con su relieve? ¿Todavía cortan la hoja? ¿Quién nos quiere platicar un poquito hasta ahorita de su experiencia? Ya en el material de braille, chicos. A mí en lo personal todavía corto a veces la hoja. Aún no logro calcular bien la fuerza, pero creo que es un poco más de práctica. Ok. ¿Pero tu relieve ya se siente mejor? Sí, sí, se siente como más uniforme. Muy bien. Sí, ya poco a poco vamos agarrando la práctica. Es como aprender a tomar el lápiz. Poco a poco lo remarcamos porque no sé si recuerdan, pero al principio que empezamos a tomar un lápiz, marcamos mucho la hoja, incluso hasta la rompemos y nos duele mucho la mano, ¿no? Ya conforme vamos aprendiendo, se comienza a remarcar pues sin tanta fuerza y la mano como que ya no se lastima tanto. Es lo mismo con el braille. Pero hasta que nosotros midamos ya la fuerza que necesitamos para que se vea mejor. ¿Alguien más, chicos? Pues en mi experiencia, sí, todavía me ha costado un poco de trabajo no romper la hoja, pero creo que ya como que, pues no, siento que no está como tan pesado, ya no se me cansa tanto la mano al momento de estar escribiendo, pero pues sí creo que es cuestión como de seguir practicando. Sí, muy, muy bien. Me da mucho gusto escuchar esos comentarios porque entonces sí le estamos llorando a la práctica y es muy rico, muy, muy rico ver. Yo sí les recomiendo, nosotros nos pusieron a escribir un diario como de un mes, escribir todo desde que te levantabas hasta en la noche. Por eso es que les digo que nuestros dedos a veces terminaban muy hinchados, pero nos sirvió bastante, bastante. Me gustaría presentarles el libro que hice, pero pues no sé, no se apreciaría. Siempre lo presencial es lo más, este, lo más rico. Pero no, no se preocupen, está muy, muy padre eso. Ok, chicos, les voy a presentar la tercera serie. El día de hoy vamos a ver la tercera serie del Braille. Antes de eso vamos a saludar a nuestro compañero Beto que anda aquí. Buenos días. Hola, Beto, buen día. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Aquí andaba, no se los había mostrado todavía porque la computadora nos está haciendo problemas, ¿verdad, Beto? Sí. Nos cae gorda. Pero ya. Ok, les voy a poner la tercera serie. Ah, Beto, ¿te puse la materia? No, no, no. A ver, te paso un ojo. Ok, les voy a compartir la pantalla, cómo se comparte. Ya, ya puedo compartir, ¿verdad? Ya, ya me perdí. Sí, gracias. Se me ronca hoy. ¿Ya les aparece? Sí, ya sale. Perfecto. Ah, la pantalla que les estamos mostrando es la tercera serie. ¿Quién recuerda la característica 1? Bueno, la característica importante de la serie 1. ¿Con qué se hacían de esas, esos, esas letras? ¿Con qué puntos eran? Con los superiores, que era el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 4 y 5, porque 3 es inferior. Sí, sí, perdón. Muy bien. Muy bien. En la segunda serie, ¿qué decíamos que se agregaba? La pila 3. El punto 3. Era la misma serie, es decir, los 4 puntos superiores, pero ahora íbamos a agregar el punto 3. En esta tercera serie, es lo mismo, pero ahora vamos a agregar el punto 6. Se las estoy mostrando en modo lectura, para que ustedes vean cómo se agrega el punto. Pero recuerden que en escritura cambia la orientación de las columnas, ¿ok? Este es modo lectura. Entonces, de izquierda a derecha, acomodamos nuestra columna para comenzar la numeración. En este caso, la letra U, en la serie numérica, el punto 1 es A. En la segunda serie, el 1, 3, es la K. Y aquí agregamos ahora el punto 6, o 3 y 6 de la serie 1, y nos da la letra U. Ajá. Vamos a recordar que el abecedario en braille, lo veíamos ahora sí la clase pasada, decíamos que la persona que lo inventó, Luis Braille, fue una persona de Francia. Entonces, veíamos que la letra Ñ no existía al adoptarlo al español, porque allá no utilizan la letra Ñ. Pero, ¿qué letra podemos observar aquí que no corresponde a nuestro abecedario español, a nuestro idioma español? ¿Qué letras no corresponden y, sin embargo, están aquí? De esta tercera serie, muy bien. De esta tercera serie, chicos, observen que las únicas letras que utilizamos en el español son de la U a la Z. Las demás letras son de francés y el signo generador. Recuerdan que la clase pasada ustedes decían, ¿qué pasa si yo me equivoco? Y decíamos que rompemos la hoja y ya no podemos corregir con el relieve, porque se sigue sintiendo la hoja cortada. Beto nos comentaba que se llenaban los seis puntos del generador. Está la letra Z, está la letra, es que no sé cómo se llame en Francia esta letra, pero vamos a decirle la C con ganchito. C, C, D. Ah, ok. Las. ¿Cómo? C, C, D. Ah, bueno. La C, C, D. Y después sigue el signo generador. Este signo generador ustedes lo pueden poner cuando se llegan a equivocar y de plano ni bajando el relieve se corrige la letra. Entonces llenamos los seis puntos del signo generador y significa que pues no es ninguna letra y regularmente se utiliza cuando se equivocan. Es como poner corrector a nuestra letra. ¿Sí? Y las demás letras son las que utilizan en Francia. Nosotros no podemos utilizarlas porque las adaptaciones que se hicieron al español son diferentes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar nada más hasta la letra Z. Z y van a ser las primeras cinco letras. Oye, Nancy, ¿pero por qué nos estás enseñando toda esta serie si no la vamos a utilizar? Solo nos vas a confundir. No, les voy a dar la respuesta. Les estoy enseñando o presentando esta serie para que ustedes sepan cuál es la manera en la que podemos aprender el braille a partir de series, que es mucho más fácil, que es mucho más fácil y ustedes se den cuenta cómo esta tercera serie estaba formada de la misma manera que las anteriores, con el mismo número de puntos y en el mismo orden, pero hasta cuáles utilizamos. Nada más nos vamos a quedar hasta la letra Z. Entonces, ubicándonos en el que la tenemos acomodada en modo lectura, ¿cuáles son los puntos en modo escritura? Que también se observan aquí. ¿Quién me quiere decir cuál es la combinación numérica de la letra U? ¿Qué puntos son? Uno, tres y seis. Muy bien, vamos tomando nota. Letra U, uno, tres y seis. Ay, sí, perdón. ¿Te puedo dar blanca? No, no, no. Todavía no ocupen su regleta. Nada más vamos a irlo anotando para que lo tengamos en la hoja. Obvio, Beto se nos va a adelantar para que ahorita nos enseñe. Letra V, ¿cuál es su combinación numérica, chicos? Uno, dos, tres y seis. Uno, dos, tres y seis. Muy bien, muchas gracias. X. Uno, tres, cuatro y seis. Uno, tres, cuatro, seis. Muy bien. ¿Qué letra falta, chicos? La W. La W. La W. Igual, en Francia la W no se utiliza, pero en la siguiente serie vamos a anexar, o son las que se han adaptado, para poderlas utilizar en el español. Entonces ya vamos que nos falta la letra Ñ y en esta serie nos falta la W, ¿ok? Letra Y, ¿cuál es su combinación numérica? Numérica, numérica. Uno, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Y por último, letra Z. Uno, tres, cinco y seis. Muy bien. Uno, tres, cinco y seis. Y el signo generador es llenar los seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? ¿Ok? La voy a pasar a modo escritura para que la podamos hacer y entonces lo podamos hacer en nuestro material. Mientras tanto, vayan sacando, por favor, su material. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí escuchan. Perfecto. Es que dejé de hacer grande la pantalla para poderla pasar. Ay, perdón, me he quedado muy ronca, no sé por qué. Siempre me enfermo, creo. ok chicos déjenme voltearla si se está viendo lo que estoy haciendo así verdad creo que no, no se ve no, no se ve que hice si me gustaría que ah ya ya podré ahorita se las presento para que podamos continuar voy mientras saquen su material de braille por favor, ya sea en negro o en concreto en negro puede ser una hoja plumón y en concreto pues quien tenga regleta, punzón y hoja entonces que letra vimos la U gracias V ay me encanta la X X Y Z Z Ok, les voy a compartir pantalla Ay, perdón, me duele mi derrota ¿Ya les aparece? Queda en el modo de... Como que pone esta chiquita Creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir Ah, ok A ver, voy otra vez Lo siento, soy nueva en esto A ver Ay, como que da mucho la luz ¿Ya les aparece? No Cajatín de escritura, sí Ah, perfecto Ok, ahora Recuerden que yo se las presenté en modo lectura Y ya la estamos viendo ahora en modo escritura Recuerden Vamos a recordar esto porque todavía vi algunos detalles En que estamos confundiendo algunas letras en modo escritura Entonces recuerden Cuando nosotros escribimos el orden de las columnas Es de derecha a izquierda Porque en ese momento estamos En ese sentido estamos escribiendo Empezando por la derecha Avanzo hacia la izquierda Entonces la primera columna de la derecha Es por la que voy a iniciar la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 Empezamos en escritura Letra U 1, 3, 6 Ajá Vamos a irlo haciendo todos con su material, por favor Letra V Letra V 1, 2, 3, 6 Letra X 1, 3, 4, 6 Letra Y 1, 3, 4, 5, 6 Y letra Z 1, 3, 5, 6 Ajá Recuerden Ya cuando lo volteo Entonces se tiene que ver Como aparece en el modo lectura Como yo leo de izquierda a derecha Entonces la primera columna de la izquierda Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y comienzo a leer ¿Sí se entiende un poquito? Porque todavía vi algunos detalles En los trabajos que estuvimos mandando La clase pasada Obviamente con la práctica se va trabajando Pero vamos a ir recordando desde ahorita Voy a desactivar Para que los veamos trabajando Ya todos anotaron las combinaciones de los números para las letras Entonces vamos a hacerlo Y les vamos a hacer ahora un dictado Licenciada Mante Creo que esta pregunta pues ya está un poco trazadita Pero ¿Puedo ver cómo toma su punzón, por favor? Sí, claro que sí Les voy a voltear la cámara para que vean a Beto Gracias Que está escribiendo Beto Toma tu punzón Para... Espérame, espérame Te voy a voltear la mano Si no, no se ve Ahí está Agarra el punzón Metemos el dedo En el de apoyo Lo toman como si fuera el lápiz Ponte tu manita A la cámara Ajá Y el de escribir Beto Para que vean Ay, muchas gracias Recordamos Los que tenemos el punzón de apoyo Tengo mi punzón Cuando yo agarro mi lápiz ¿Qué hago? Con el dedo índice Rodeo el lápiz Y los demás dedos lo agarran de apoyo Para que pueda tomar con precisión Y escribir, ¿no? Incluso yo por ejemplo Ocupo el medio para que se recargue Y pueda escribir Pero el importante es el índice El que agarro para escribir ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa en el punzón El dedo principal El índice Va a tomar el punzón En este caso es el de apoyo Se apoya el índice Para que yo pueda agarrarlo bien Los demás dedos de pinza Lo agarra Para que pueda tener mayor precisión ¿Se dan cuenta? Yo lo agarro igual que mi lapicero Observen Es lo mismo que mi lapicero Sí Bueno, porque así escribo yo, ¿verdad? A lo mejor ustedes se puedan acomodar De manera diferente Con los dos dedos Como ustedes puedan tomarlo Yo el lapicero y el punzón Lo tomo igual Para escribir Muchas gracias Sí, muy bien Entonces chicos Vamos Y hagan por favor su columna Toda una hilera De la letra U a la Z U, U, V, X, Y y Z Y les vamos a revisar Un pequeño dictado Para que nos lo manden a la foto En foto digo Y podamos seguir revisando El día de hoy chicos Vamos a ver Las letras acentuadas Y las letras que nos faltan Nos faltan la letra Y, W y la letra Ñ Hasta aquí ¿Alguien tiene alguna duda Con Con este Con las letras que hemos visto Con el uso de mayúsculas Cuando quiero poner todo en mayúsculas O ya podemos seguir avanzando No me gustaría que se queden con dudas chicos Porque entonces va a ser un poco más complicado No, no son No, bueno En mi caso yo no tengo dudas Solamente si se me complica Pues en el momento de vendarme los ojos O no estar viendo Colocar en el En las cajas Las letras correspondientes Pues porque también no estoy acostumbrada Sí, muy bien De hecho Si lo estás practicando Con los ojos cerrados Es muy, muy bueno Porque obviamente Vas a aprender a usar mucho más rápido Pero este Recuerda que nos apoyamos Con el dedo índice de la mano En este caso Si eres Escribes con la derecha Pues con la mano izquierda O viceversa, ¿no? Para que tú vayas ayudándole A sentir qué dedo sigue Y qué cuadratín es el que vamos utilizando Ajá Tanto para lectura Como para escritura Hace ocho días Creo que ya no les mandé el video de Beto Y eso porque lo estaba lloviendo Pero ahorita se los voy a volver a grabar Para que vean cómo Beto Va escribiendo Y cómo va leyendo Lo mismo que Que escribe ¿Vale? Entonces chicos Les vamos a hacer el dictado De diez palabras Ya para que terminando Podamos este Podamos avanzar Con las letras Acentuadas Con Se me hace que los puntos ortográficos Hasta la otra sesión Pero vamos a ver hoy Todas las vocales acentuadas Que utilizamos en el español Las dos letras que nos faltan Y pues el punto final Por lo menos para que nos sirva ¿Vale? Un poquito Y vamos a ver números Para que quede más Más escrito Porque hoy Hoy tenemos que concluir Toda esta parte Para que podamos Este Realizar un Un producto al final Entonces vamos con el dictado Beto Díctales unas palabras Que no tenga ni W Ni Ñ Este Van a ser anunciados Recuerden el anunciado Le iniciamos la primera letra Con mayúscula O nombres propios ¿Vale? Sí Con espacios Recuerden que el espacio Es dejar un cuadratil Vacío Beto Échale Yo los voy escribiendo Aquí en negro Mi casa es bonita Ah, todavía no vemos números Mi casa Mi casa es bonita Vamos a dejar cinco oraciones Están mandando al mensaje Para que todos lo puedan ver ¿Vale? La segunda Listo chicos Ya están las cinco oraciones Ya las escribí Las cinco oraciones En el chat Se las leo Mi casa es bonita En el renglón En el segundo renglón Escribimos La UAEH UAEH Chicos Todo en mayúscula Así que recuerden Que debemos de poner Es la mejor universidad Diana es mi hermana El braille es interesante Y divertido Y la computadora negra Está descompuesta Esas cinco oraciones Conforme vayan terminando Las le toman fotografía Que se pueda ver el relieve Y si no es en relieve Y es negro Que se vean los puntos Del otro lado Para que podamos verlo ¿Vale? Mientras tanto Preparamos Las demás letras Cualquier duda o pregunta Aquí los estamos escuchando ¿Pueden recordarme Si la mayúscula Era en los cajones En los cajones Este Externos ¿Si estoy bien? Cajones externos Ajá Me refiero al Uno Al cuatro Seis No mentira Uno Cuatro Cinco Y seis Es cuatro Y seis ¿No? Es cuatro Y seis Uno Cuatro Y seis Es la X Perdón Ajá Recordemos Para poner El signo De mayúscula Es el punto Cuatro No No es cuatro Y seis Es tres Y seis Déjame checártelo No es cuatro Y seis ¿No? Es cuatro Y seis ¿No? Espérame 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 Ah sí Sí Es cuatro Y seis Perdón Se me Voltearon Los números El cuatro Y seis Y si voy a poner Toda la palabra En mayúscula Tengo que poner Dos signos De mayúscula Juntos ¿Ok? Y recuerden La mayúscula Nada más Es para la palabra Que está Si ya existe Un espacio Tengo que volver A colocar El de mayúscula Según lo vaya A utilizar ¿Ok? Sí Gracias Ok Entonces Este Conforme vayan terminando Nos lo van mandando Al grupo de WhatsApp Para que vayamos Revisando Y trabajando Así conjuntamente ¿Vale? Aquí estamos Para cualquier duda Chicos Cinco minutitos ¿Están bien? Sí Porque ya vamos Muy avanzados ¿Vale? Un minuto Por enunciado Ya con foto Y todo Un minuto Un minuto ¿Vale? Un minuto Gracias. 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 Recuerden que si no cabe en el mismo renglón, iniciamos abajo. Ahorita todavía no vemos como el guión que utilizamos en español no nos cabe la palabra, ponemos un guión corto y continuamos abajo. Todavía no lo vemos, pero ahorita si no les cabe, abajo, ¿vale? Pero igual comienzo del lado derecho, ¿verdad? A escribirlo. Sí, 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 en el mismo orden. Ah, ok, gracias. Sí. 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 Muy bien, ¿cómo vamos? Ya íbamos poco a poquito. ¿Vamos bien? ¿No tienen dudas ni preguntas? Por el momento no. Gracias. Ok, recuerden lo que vayan teniendo, vamos mandándolo para que lo vayamos revisando, ¿vale? Gracias. Tengo una duda, no nos recuerdo cómo se ponían las mayúsculas para decir que toda la oración va en mayúsculas recordamos que decíamos que no podíamos poner como como el símbolo para toda la oración, si yo quería que toda la oración estuviera en mayúscula, tenía que antecederle a cada palabra dos signos de mayúscula para indicar que cada palabra las dos letras son en mayúscula, esa es la desventaja nada más vamos a decir que tiene efecto el código por palabra, después de un espacio, pierde ya pues esa ese valor ya recordé sí ya se estoy viendo los trabajos que mandaron chicos lo estamos revisando aquí te lo voy leyendo Beto gracias y Gracias. 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 les estoy haciendo está muy bien, estamos revisando, donde hay detalles les estamos respondiendo de manera personal, ¿vale? Si no les escribimos es que no hay ningún problema, ¿vale? Este hay unos que me están haciendo sufrir y les digo, por favor, mándenme cosas detalladas pero muy bien, muy bien en general todos, muy bien, me da mucho, mucho gusto que este que estemos avanzando pero unos hasta los ojos me lloran de repente este si no les he mandado mensajes es que no hay detalles con su con su trabajo, ¿vale? Me gusta ver mucho que el relieve se nota hasta en foto, eso significa que estamos trabajando muy bien ya la fuerza de nuestro punzón obviamente se rompe pero eso ya es ir graduando pues la fuerza y moderando la fuerza que estamos utilizando ¿vale? Pero me da mucho gusto chicos, lloro de felicidad le estoy leyendo a Beto y le digo, Beto, es que algo no me cuadra y me dice, checa la direccionalidad checa no sé qué por eso es que apagábamos las cámaras pero muy bien chicos vamos a continuar entonces ya no les termino de revisar a todos pero este me da muchísimo gusto muchas felicidades les voy a poner la presentación vamos a ver las letras vamos a ver las letras que nos faltan en la cuarta serie y unos más ¿vale? ¿cómo van? ¿van bien? creo que nada más acabé si podemos continuar chicos los escucho licenciada me surgió otra duda a mí si te escucho cuando poníamos dos códigos de 4-6 de mayúscula ¿para qué era? para la mayúscula ¿pero era para toda la palabra en mayúscula? sí recuerda que que si iba a ser para empezar la primera letra en mayúscula por ejemplo un nombre propio entonces ponemos nada más uno de mayúscula sería un 4-6 y enseguida mi nombre por ejemplo voy a escribir Nancy pongo 4-6 y empiezo a poner mi nombre 4 que es 1 3 4-5 1 1-3 4-5 1-4 y la Y ¿no? pero si quiero que vaya todo Nancy en mayúscula entonces pongo dos dos signos de mayúscula para indicar que no nada más es la N la que está en mayúscula sino que todo el nombre está en mayúscula entonces pongo 4-6 4-6 y enseguida mi nombre ¿sí? ah ok gracias y por ejemplo si voy a escribir Curiel que es mi apellido y quiero que Curiel vaya también en mayúscula dejo un espacio vuelvo a poner 4-6 4-6 y seguido Curiel ajá Vargas es mi segundo apellido dejo un espacio vuelvo a poner 4-6 4-6 Vargas ok gracias ok chicos entonces les voy a mostrar la presentación mándenos el trabajo en fotos si ya terminaron espérenme tantito siempre se me olvida como compartir nadie tiene dudas chicos vamos bien beto que tienes beto les voy a compartir pantalla espérenme tantito ok compartir compartir pantalla ya les aparece perfecto perfecto lo voy a hacer grande en la cuarta esta es la cuarta serie chicos podemos observar ya todos en la cuarta serie si se dan cuenta también hay muchas letras que no corresponden al abecedario que nosotros utilizamos sin embargo vamos a rescatar las que nosotros utilizamos en el español que son la letra ñ y la letra W ¿cómo realizamos esta serie? la cuarta serie se utiliza todos los puntos que utilizamos en la primera serie pero ahora añadimos el punto 6 cuando ponemos toda la cuarta serie y añadimos el punto 6 damos lugar a todas estas letras que del español únicamente podemos rescatar la letra ñ la letra u con sus dos puntitos por ejemplo para pingüino y todo eso y la letra W porque esa o acentuada no corresponde al español únicamente la letra e digo la letra ñ la letra u y la letra W en este caso ya para completar nuestras 27 letras del abecedario vamos a tomar únicamente la letra ñ y la W en el modo de la pantalla que les aparece del lado izquierdo están en modo lectura de lado derecho ya las tenemos en modo escritura recuerden que escribimos de derecha a izquierda ojo porque por ahí aquí ahorita que estábamos revisando a alguien le pasó y es perfectamente normal tomo mi hoja la meto que llegue y cierro y ya tengo así mi hoja se dan cuenta pero del lado donde cierra es donde yo voy a empezar a escribir de aquí para adentro ajá para que al voltearla cuando esté en relieve yo pueda leer yo pueda leer de derecha a izquierda vale para que no tengamos detalles porque ahorita observamos algo similar y pues ya hicimos el comentario pero nos puede pasar entonces a todos nos puede pasar por eso vamos a dejarlo bien en claro empezamos entonces letra ñ y letra W cuáles son los puntos de la letra ñ ahí está en la pantalla qué tramposa pero vamos a verlos cuáles son uno y están mal ah no sí están bien uno dos tres cuatro cinco ajá los escucho es que creo que repitió lo mismo ¿no? del lado escritura y del lado lectura ajá ajá ah no no se voltearon ¿verdad? no déjenme voltearlos demasiado bello para ser real repruebenme chicos muy bien me da gusto que me hayan corregido qué vergüenza dios mío tu cara no así de ¿qué pasa? yo dije ¿por qué no coincide? ay bueno ya perdón ahora sí les voy a volver a compartir pantalla ya aprendí ay qué vergüenza ¿ya les aparece chicos? apenas está cargando ya ahora sí así quede con ustedes con mi cara de payaso ok ahora sí en modo lectura y modo escritura vamos a ver cuáles son los puntos primero vamos a enfocarnos en los que está del lado izquierdo que es el modo lectura es 1, 2, 4, 5, 6 del lado derecho podemos observarlo en escritura y ahí se puede aparecer ahora sí está bien sí ay gracias qué vergüenza ahora sí letra Ñ 1, 2, 4, 5, 6 y letra W 2, 4, 5, 6 ¿sí están de acuerdo conmigo? sí 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 y yo ahora sí ahora sí chicos esto va a ser mucho más padre saquen otra vez su regleta y vamos a escribir se dan cuenta que decíamos que la regleta tiene 27 signos complementarios tengo mi regleta tengo mi regleta cada línea se dan cuenta la que tenemos de un cuarto la chiquita que son cuatro nada más cada renglón tiene 27 porque es una para cada letra del abecedario vamos entonces a escribir de la A a la Z termino A a la Z ¿vale? y ese sí mándenmelo ya ahorita tenemos todas las letras del abecedario vamos a sacar nuestra regleta y nuestras hojas para los que no tengamos material no se preocupen y vamos a escribir el abecedario cuatro veces déjenme sacar la regleta tengo mi regleta son cuatro y cuenten aquí son 27 entonces me cabe cuatro veces mi abecedario y me mandan la foto empezamos ahora sí de la A a la Z por favor les voy a poner el abecedario en modo lectura para que comprueben obviamente se los voy a poner al final para que no se confundan ¿vale? tengo una duda con lo que mencionó de de cómo escribir desde dónde empezar ok podría volvernos a mostrar claro que sí voy a sacar mi material de braille y les voy a y lo voy a hacer ¿vale? para que lo vayamos haciendo ay no puedo mostrar tengo mi hoja no nos vaya a ganar el efecto espejo aunque tengamos el efecto espejo en la computadora nosotros vamos a ubicarnos con la mano derecha mano izquierda ¿vale? para que no haya porque muchas veces como estamos detrás de la pantalla tenemos el efecto espejo pero bueno vamos a marcar mi dedo mi mano izquierda y la derecha del lado izquierdo es donde yo siempre empiezo a leer y del lado derecho es hacia dónde escribo y hacia dónde leo nosotros aquí en en México de este lado yo voy a colocar mi regleta la regleta recuerdan que decían que la abríamos y tenía su costillita del lado izquierdo ahí voy a colocar mi hoja para que choque déjeme bajar ya que esté bien derechita no está tan derechita porque no sé por qué no tengo entonces cierro y presiono ya que suena como se perfora la hoja es que está bien sujetada a la hoja ¿vale? recuerden este es el lado izquierdo este es el lado derecho no llega todo el derecho de hecho queda un pedacito de hoja sin prensar es completamente normal ahora de mi mano izquierda hacia la derecha es como nosotros en español escribimos yo voy a escribir mi nombre por ejemplo Nancy en español escribo Nancy de izquierda a derecha ajá en braille y también así lo leo en braille para que yo pueda leerlo de izquierda a derecha como en español tengo que escribir de lado contrario de derecha bueno voy a escribir bien derecha a izquierda a ver si no los estoy confundiendo mucho entonces ya está colocado mi material de braille pero voy a escribir de derecha a izquierda tomo mi punzón y comienzo a escribir Nancy entonces pongo mi signo ¿sí se ve? sí pongo mi signo de mayúscula que es 4-6 lo voy a escribir todo en mayúscula 4-6 y empiezo con la letra N A N ay me equivoqué aquí C Y entonces ya que escribí observen quito el material y mi escritura quedó es que no se escriba toda la hoja mi escritura quedó de derecha a izquierda para que cuando yo voltee mi hoja pueda leerlo como normalmente leemos en México de izquierda a derecha y aquí dice este es el signo de mayúscula esta es la N la A la N que está mal y se me fue un punto de más la C y la Y Nancy si se entiende o los deje igual los escucho ah ok es que yo este ponía la costillita en el lado derecho ah la ponías al revés ajá y entonces comenzabas a escribir de aquí para allá ajá ok no 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 recuerda que a lo mejor si ese fue fue la reporte alguien vi que que tenía un error así similar se lo hice saber pero recuerden póngala tal cual nada más que empezamos a escribir de izquierda a derecha ajá ya la pusimos normal de izquierda a derecha pero ahora escribo de derecha a izquierda incluso aquí está la como el dedito que te indica de dónde empezar a escribir ah ok bueno gracias sí alguien más tiene alguna otra duda o pregunta chicos no ok por lo visto no hay dudas entonces vamos a continuar tomamos nuestro material ya sea en negro o en braille y vamos a hacer el abecedario y lo vamos mandando al grupo vale recuerden que el grupo pues es para que podamos mandar evidencias y ya este no haya problema entonces empezamos yo igual voy a hacer el ejercicio con ustedes y empezamos el abecedario de izquierda a derecha a b c d e f e j k m n n n n n r s C, U, V, W, X, Y, Z. Terminamos, comenzamos el siguiente. A, ¿vale? Ahorita les pongo toda la visibilidad juntos para que revisemos. Uy, sí me lo sé. Gracias. 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 Ya la mandan al grupo y continuamos con lo siguiente. ¿Vale? Sí. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? Ah, no, no es compañero. Es compañero. Perdón. Fabián Montoya. Bueno, es que así dice su nombre. Como no los tengo registrados, así se ve más o menos. Bien marcado. Bien marcado. Muy bien. Muchas felicidades. Todos, chicos. Todos. Muy bien. Dios, Naye. Les vamos a ir contestando de manera individual, ¿vale? Me dicen cuando podemos continuar. ¿Qué haces, Beto? 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 Gracias. 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 OK, chicos, ¿cómo vamos? vamos a continuar ¿y qué les parece? chicos, bueno está bien solo porque estamos avanzando bien yo siento que sí, o sea que a lo mejor no me equivoco pero sí siento que voy como que muy lento y no sé cómo ir más rápido o sea en cuanto a rapidez o lo que estamos aprendiendo no, rapidez, porque siento que sí lo hago bien es que eso es mucho como la práctica ya ven que Beto les decía en la clase pasada es cuestión de práctica, de que ustedes se pongan a escribir, escribir y agarran la misma rapidez que si tuvieran un lápiz pero sí y por favor memorícenselo y de verdad que es mucho más, más fácil ahora sí los voy a dejar ir a su hora chicos por eso quiero que se apuren porque todavía nos falta ver el signo de número y las letras acentuadas ya para que les podamos dejar tarea y las letras acentuadas seguramente todos los rayos pues la verdad que sí Gracias. 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 Muy bien, chicos, vamos a centrarnos en nuestro monitor ya todos, por favor, recuerden que hoy todo el día tienen para enviar como los productos y la siguiente clase comentamos los detalles en general, ¿vale? A menos que sea muy necesario, les respondemos de manera privada, pero si no, no se preocupen, todos se comentan de manera general en la clase. Vamos a dar inicio ya para que llevemos el conocimiento. Ya terminamos de ver el abecedario completo, ahora sí las letras y ahora vamos a ver las vocales acentuadas. En nuestro idioma español únicamente se acentúan las letras vocales y estas son las que, la manera en la que se realizan. Lo estamos viendo ya en método de escritura para que no haya problema, no haya tanta confusión y no le me pase lo mismo que hace rato. Vamos a verlas y vamos a ir viendo cuál es la combinación numérica para llegar a estas letras. La letras. La letra A. ¿Qué puntuación tiene? ¿Qué puntuación tiene? Uno, dos, tres, cinco, seis. Ok, tomamos nota. Si es que lo están anotando. Letra E. ¿Quién me dice cuáles son los puntos de la letra E? Dos, tres, cuatro y seis. Ok, dos, tres, cuatro y seis. Muy bien. Letra I. Tres y cuatro. Muy bien, tres y cuatro. Letra I. Dos, tres, seis. Dos, no. ¿Qué es? No, es tres, cuatro, seis. Tres, cuatro, seis. Muy bien. Tres, cuatro y seis. Y por último, la letra U. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se dan cuenta que la letra A y la U son letras espejos. ¿Ok? ¿Ya los copiamos? Ya. Muy bien. Ahora, por último, ya para cerrar la clase del día de hoy. La clase pasada vimos un signo complementario que es el signo de mayúscula porque es complementario para nuestra escritura. El día de hoy vamos a trabajar con el segundo signo complementario que es de los más importantes en el español. Y este es el signo de número. El signo de número, para que yo pueda poner un número, obviamente tiene, así como la vocal. Si yo quiero poner una palabra en mayúscula, toda la palabra, pues debo poner dos veces el signo generador. Si quiero la primera palabra, antes de la palabra, debo poner el signo de mayúscula. Lo mismo pasa si yo quiero poner un número en el braille para que yo sepa que es un número y no una letra, porque obviamente es la misma combinación que las letras, para que yo identifique si es la letra A o el punto 1, los va a diferenciar que el punto 1 va a ir acompañado del signo de números y entonces ya no va a ser la A. como yo he acompañado del signo numérico, entonces yo sé que es el número 1. ¿Sí? Ahorita que lo veamos para que ustedes lo comprendan. Y ahí están los signos complementarios, ya vimos el de mayúscula, está apareciendo todo esto en modo lectura, pero el signo de mayúscula es el 4, 6 y el signo de número es 3, 4, 5 y 6. Si yo quiero poner un número y veo que encuentro esta letra 4, 3, 4, 5, 6 y veo después puntitos, significa que estoy hablando de un número, ¿ok? Lo voy a pasar a modo, voy a dejar de compartir para que se los voltee, a modo escritura y entonces podamos ver el ejemplo de los números, que es mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, por favor, anotemos el número que es, déjenles, comparto pantalla. Estos son los más importantes para este nivel básico de escritura que vamos a trabajar, porque, ¿qué creen? En esta clase sí va a haber tarea. Yo soy así como enemiga de las tareas, pero en esto que es un poquito más, este, más importante, pues sí vamos a tenerlas que realizar. Además, ya es la penúltima clase de nuestro taller, así que no se preocupen, ¿vale? Bueno, la próxima clase hoy no. Entonces, les voy a presentar... 3, 4, 5, 6 y de una vez les voy a presentar los números. Números, ok. 3, 5, 6 y de una vez les voy a presentar los números. 3, 5, 6 y de una vez les voy a presentar los números. Ok. Entonces, ya todo está acomodado en modo de escritura para que no haya ningún problema. Y ya les aparece en la pantalla, díganme que sí, por favor. Perfecto. Tenemos el signo del número y decíamos que la puntuación es 3, 4, 5 y 6. Eso es para poner número. Y la primera serie que vimos del braille, es decir, las 10 primeras letras del abecedario, de la A a la J, van a ser los números naturales. Ok. Entonces, vamos a ver. El punto 1 en el abecedario, ¿cuál es? El punto 1 en el abecedario, chicos, es la letra A. Pero si yo pongo el signo de número y después el punto 1 en el siguiente signo generador, va a ser el número 1. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y la letra J es el número 10. Se los voy a presentar ya mezclado, obviamente hasta los números están inversos. En modo escritura, observemos en la pantalla. Para que yo ponga el número 1, tengo que poner el signo generador, que es 3, 4, 5, 6. Y entonces pongo el punto 1 y eso significa 1. Si voy a poner el 2, pongo el signo de número, puntos 1, 2. Si voy a poner el número 3, pongo el signo de número y para poner el 3 es 1, 4. Es toda la primera serie del braille, pero en lugar de que sea de la A a la J, es del 1 al 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y voy a mezclar para utilizar números. Por ejemplo, recuerden que decimos, siempre que ponemos un signo complementario, significa que ese signo va a complementar la palabra que yo estoy escribiendo. Pero solamente es la palabra, chicos. Si yo dejo un espacio, hasta ahí acaba, vamos a llamarle el valor del signo. Y si voy a comenzar otra palabra, pues tengo que volver a poner, si voy a poner otro número, tengo que poner otra vez el símbolo de número. Si voy a poner un nombre, tengo que poner el símbolo de mayúscula, mayúscula, a lo mejor para poner un nombre propio. Ajá. Si yo quiero poner, voy a escribir en braille que yo nací, bueno, que estamos en el año 2020. Para poner el 2020, como es una sola frase numérica, solamente vamos a poner una vez el signo de número. Pongo mi número, mi signo numérico, que es 2, que es 3, 4, 5, 6, y estamos en el 2020. ¿Quién me quiere decir cómo escribo 2020? Ponemos nuestro símbolo de número, que es 3, 4, 5, 6. Pongo el 2, que es 1, 2. El 0, que es 2, 4, 5. Otra vez el 2, que es 1, 2. Y otra vez el 0. Ah, estamos en el 21. Entonces ponemos el 1. ¿Sí se entiende? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo. Beto ya los hizo. ¿Cuál es, amigo? De esta abajo. Ok. Beto. A lo mejor les mando la foto porque casi no se ve. Ah, bueno, en la foto. Les voy a mandar la foto del material que Beto hizo. Y ya puso los números para que no hayan dudas. Ahora sí se los mando de una vez porque... Y si queremos hacer un enunciado así de, este punto número 1 y ya empezamos con mayúscula. Ah, es lo que estábamos haciendo ejercicio. ¿Mandé? Perdón, perdón. No te dejé hablar, hija. Este, que si queremos hacer un enunciado, o sea, si ponemos 1 y ya luego queremos hacer este... O en minúscula, ¿nada más dejamos el espacio? Ah. Claro que. Nada más el espacio. Ok. Beto. Bueno, en el último sí se le contaron los numeritos, pero... ¿Qué números hiciste, Betito? De la... Está 1, 2, 3... 9... Y repetiste aquí unos. Pero está bien. Ok, Beto ya les mandó su trabajo. Y en modo lectura se ven de esta forma. Vamos, todos abran por favor el grupo. Bueno, los que tengan la posibilidad. Y vamos a revisar entre todos el trabajo de Beto. ¿Qué les parece? Beto, obviamente, ya tiene 10. Vamos a observar el primero de Beto, que es el número 1. ¿Por qué está rota la hoja de Beto? Porque el papel ledger lo tengo guardado y no lo sacamos, por eso se perfora la hoja. Pero regularmente Beto ya no la ronde. No le escondas el papel, Nancy. Sí. Ay, Betón. Es que Beto no trajo su material y se me olvida que se lo tengo que prestar y lo tengo guardado. Como no lo ocupo... Pero bueno, ya, perdóname, Beto. Ahorita hacemos una pausa. Vamos a ver la primera letra. ¿Qué número es? 1. Y está correcto. ¿Ya se dieron cuenta? Está el símbolo del número y se observa... Recuerden que en la pantalla ya está apareciendo el modo lectura, que es tal cual lo que estamos revisando con el de Beto. El número 2... Es como si fuera la letra B. Punto 1, 2. Número 3, 1, 4. Muy bien, Beto. Número 5. ¿Dónde está el 5? El número 5 está mal, Beto. Porque nos pusiste el número... El número 4. No es cierto, ¿por qué me brinqué el 4? La que está mal es la maestra, Nancy. Muy bien, Beto. 4, 5. ¿Se dan cuenta que en el 5, ahí Beto como que se iba a equivocar, pero al final corrigió? No se ve mucho ese relieve. ¿Se dan cuenta? Está muy bien. Sí. Es lo que les decíamos. Ahí tal vez lo que Beto pudo hacer es bajar el relieve con su mismo punzón. Pero como no lo marcó, no hubo necesidad y no se siente porque el relieve no está muy marcado. Ajá. Entonces vamos en el 5, el 6 muy bien. Ay, perdón. A ver, el 7. A ver, ¿quién me dice si está bien? Un poquito de 4. Los puso al revés. Puso 8, 7. ¿Se dieron cuenta? No, pero está bien, Beto. Nada más que puso 1, 2, 3, 6, 8, 7. Ajá. El 9, y después nos volvió a poner el número 8. ¿Se dan cuenta? Agarró la sucesión, 7, puso 8, 7, 8. 9, muy bien. Puso dos veces el 9. Y él ya nos hizo, no, hizo hasta el 9. Pensé que nos habías puesto el 10. Ajá. Entonces, si yo quiero poner un número de 6 cifras, bueno, vamos a hacer uno de 3 cifras. Entonces pongo un signo generador y enseguida los números que voy a escribir. ¿Sí? Si yo ya pongo un espacio, es decir, pongo un signo generador sin marcar, y después voy a poner otro número, es necesario que ponga yo el signo. Pero ojo, si voy a escribir un millón, y un millón lleva una coma, y después, por ejemplo, pones 1,000,000,000, entonces ahí sí puedo poner la coma, después los números, coma, porque ellos ya saben que es una misma cifra. Ahora, ahorita todavía no vamos a ver comas, ni guiones, para no confundirlos tanto, porque siento que vimos muchas series y esto, y no los quiero saturar de información. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, si queremos, por ejemplo, poner millón, solamente ponemos un signo antes del 1, y ya, ya todavía se va a entender que son números. Si vas a ponerle comas, sí, y si no, puedes ponerlo completamente corrido y no hay problema. ¿Podría poner la diapositiva anterior, por favor? Claro. Ese está en modo de escritura, hasta los números están a la inversa, ya no los cambié, porque solo copié la de abajo. Recuerden que siempre en modo, yo les voy a mandar esta presentación de los números para que ustedes puedan revisar. Les voy a mandar una imagen, en donde están todas las letras. Estamos a cinco minutos de terminar, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Qué te da risa, Betito? No, todo bien. Todo claro, gracias. Voy leyendo su mensaje, estamos en el 2021, perdón. Ok. Para la siguiente clase, si lo quieren ir mandando hoy, y si no lo mandan hoy, no se preocupen, lo mandan la siguiente clase, para que en la semana no nos saturemos de mensajes. Yo sé que eso de los grupos a veces es molesto que todos mandan muchas cosas, entonces vamos a mandarlo, si no lo mandan el día de hoy, no se preocupen, la próxima clase lo pueden compartir para que en la semana no estemos estaturando el grupo, ¿vale? Van a mandar una pequeña presentación de ustedes, va a ser muy breve, máximo cuatro renglones, lo de una regleta. Y pues en una regleta, ¿cuántas palabras nos pueden caber? Unas diez, doce, ¿no? Vamos a poner, hola, mi nombre es Nancy Curiel, nada más su nombre y su apellido, este, tengo, bueno, en mi caso sería, hola, mi nombre es Nancy Curiel, tengo treinta años, y estudié, bueno, estudio la maestría en educación, y este, y ¿qué más? Y nací en 1990, ¿no? Tiene que llevar el escrito números, acentos, y todavía no comas ni puntos, pero esa pequeña presentación, esa breve presentación de ustedes, ya tiene que llevar mayúsculas, minúsculas, tiene que llevar números, y tiene que llevar acentos sus palabras, ¿no? Por ejemplo, yo estudio, eso ya sé, es un hecho, yo estudio la maestría en educación, entonces, cuando ponga maestría, entonces pongo la M mayúscula, educación, pues, acenten la O, y todo, ¿no? Ustedes a lo mejor, no sé, la licenciatura en enfermería, por aquí me parece que había un maestro, yo soy maestro de una escuela primaria, tengo treinta y tantos alumnos, y este, y tengo, no sé, veinte años de servicio. Es un ejemplo, ¿vale? Una presentación muy breve de ustedes, este, no les pido que me escriban una hoja, porque, pues, también, vamos, queremos revisar como que a todos, que sea muy breve, pero sí que se utilice como todos estos elementos que estamos utilizando, o que ya estamos aprendiendo hasta el momento. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, chicos? Ahora sí, no les quiero robar más tiempo como cada clase. Duda, pregunta, mande. ¿Podría repetir cómo escribir un año? Es que ya me perdí. Sí, para que escribamos un año, lo voy a hacer en negro, ¿vale? Ah, entonces, a mi primón, aquí. Para que escribamos un año, vamos a poner el signo de, de número que dijimos que era tres, cuatro, cinco, seis, y enseguida el año. Dijimos que estamos en el dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, otra vez. Entonces, el dos es uno, dos, el cero es dos, cuatro, cinco, el dos es uno, dos, y el uno, uno. Ya cuando lo volteo, se ve aquí el año completo. Ajá. Dos mil veintiuno. Sí, ya, ya, ya. Muchas gracias. Si yo quiero poner, este, dos números en el mismo espacio, a lo mejor, no sé, el número dos, bueno, el uno, dejo un espacio y escribo una palabra, a lo mejor escribo mi nombre, Nancy. ¿Cómo es la Y? Ya se me olvidó cómo es la Y, así. Nancy, dos, y aquí pongo un espacio y voy a escribir un número. Tres. Ajá. Nancy, le escribí en minúscula, le escribí la mayúscula nada más, y aquí está el número uno. Ay, no se ve. Aquí está. Símbolo de número, número uno, símbolo de mayúscula, la primera inicial entonces es Nancy. ¿No es cierto? Esta es la inicial de Nancy. De mayúscula, y entonces ya viene Nancy, otra vez el numérico, y sé que hay un número uno. ¿Sí se entiende? Entonces, según yo, como quiera mezclar o como quiera hacer, es como voy a ir poniendo los, este, los signos complementarios que voy a utilizar en la escritura que estoy utilizando. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Si ya no hizo su pregunta sería todo. Quien pueda mandar el día de hoy su presentación está perfecta y si no, no se preocupen, no hay que saturar el grupo. La próxima clase la pedimos. Igual para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo. Recuerden solamente lo de una regleta o hasta dos, pero no utilicen tanto para que este, para que podamos revisar todos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay ninguna duda o pregunta. Nos estaríamos despidiendo. Bye. Tenga buen día. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Bindos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bindos días. Adiós.